¿Cómo sabes mi nombre? Lo has dicho al teléfono. No sabía que me estabas escuchando. ¿Y quién ha hablado de amor? Ah, perdona, ¿te molesta? No. Adelante. Estrangers two minutes ago Now they're laughing and sharing a joke There's nothing about each other that they don't know They're so good looking and they're both young too Looks like we've got ourselves A meet cute, it's impossibly cute Aren't you up for them Don't you wish you were them A meet cute, it's disgustingly cute Let's hope that nothing gets in their way They're just strangers on a train Yeah They're just strangers on a train Life leaves them alone Yeah They're just strangers on a train Es muy raro Rarísima Ya hemos llegado Final del trayecto Adiós, ¿dónde vas? Al norte, ¿y tú? Sor Ha sido genial conocerte Lo mismo, digo Contigo el viaje se me ha hecho más corto que nunca Diría que deberíamos bajar Sí, sí Deberíamos Sí, deberíais Es como si hubieran dado un golpe de estado Dios, parece que estemos en una peli bélica en blanco y negro Yo voy por allí Adiós Hasta pronto Espera 08583 No, no, no Quedamos aquí el 28 En el primer tren para la universidad cuando acabe esta mierda Aquí mismo El 28 Dentro de dos semanas Aquí estaré Eres increíble Qué bien que hayas cogido este tren Seguro que no quieres mi teléfono Seguro Sé que vendrás Qué gran seguridad Normalmente no Además, no quiero pasarme estas dos semanas mandándote mensajes como a un adolescente Es... Es frustrante Hagámoslo como antes ¿Te refieres a la edad media? Si el destino quiere Nos veremos aquí En el primer tren a Galway El 28 Dos semanas no es tanto Pasarán volando Me encantaría besarte No deberíamos Ya